¡Adiós! 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 Anoche por la ventana Graticando con mi amor Graticando con mi amor Anoche por la ventana Me pidió que me cantara Me pidió que me cantara Y ya sabe por qué no Y cuando me di la cara Me lo pedí por favor ¡Ay, cuando la tumba fuera, tu me vas a dar, ¡Ay, cuando la tumba no me vas a dar, ¡Mi casa me duele! ¡Tócare la pata de la mierda! ¡No la mierda! ¡El no le... ¡El no le... ¡El no le... ¡El no le...